Hola Bidinguillo y Bidinguillas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Soy Salva, monitor de Piscina Sevilla, y hoy os traigo una propuesta súper divertida para realizar estos días en casa. Se trata del juego de la oca, pero no es el traguisimal, es el juego de la oca firme, para dejar a un lado el sofá y ponernos en movimiento. ¿Estáis preparados? Lo primero que tenemos que hacer para realizar el juego de la oca es el tablero, y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Un folio, lápices de colores, una goma, un lápiz, una regla y rotuladores de colores. Para fabricar el tablero vamos a coger primero una goma y un lápiz, y por supuesto la regla. Vamos a realizar el tablero en forma de serpiente. Primero haremos una línea aquí, otra por aquí, y otra para acá. Lo hacemos primero con lápiz, por si nos equivocamos. Ahora trazamos otra línea para acá. Cuando acabemos de realizar todas las líneas y nos quede bien, lo repasaremos con un rotulador negro. Bueno, Bidingo, ya estoy terminando de repasar este tablero. Tiene que quedar tal que así, en forma de serpiente. Ahora procedemos a hacer las casillas de nuestro tablero y poner los números correspondientes. Por ejemplo, la primera casilla, la segunda, la tercera, y así hasta completar nuestro tablero. 20, 21 y 22. Podemos poner aquí también la meta, la podemos decorar. También podemos poner la salida. Y a continuación, pondremos las actividades que realizaremos en cada una de las casillas. En la primera, por ejemplo, podemos poner Skipping durante 30 segundos. El que le toque esa casilla, pues tendrá que realizar Skipping. Pero, no todas las casillas van a ser de actividad física. Aquí, por ejemplo, la número 5, podemos poner Vuelve a la casilla de salida. Como es el juego de la OCA, también podemos poner en la casilla número 4 de OCA a OCA. Si me toca en la casilla número 4, de OCA a OCA, que va a ser la número 7, por ejemplo, y tiraríamos otra vez, porque de OCA a OCA tiro porque me toca. Y así podríamos hacer unas cuantas más de casillas. Por ejemplo, en la 11, como se trata de un tablero de actividad física, pues, hidratación. Y en esta casilla, todos beben. Todos los que estén jugando, beben en ese momento. ¿Vale? y así rellenaremos todos los cuadrados. Bueno, chicos, pues ya está terminado nuestro tablero del juego de la OCA. Como veis, hemos dividido las casillas, las hemos coloreado y hemos puesto todos los retos que hay que hacer cada una de ellas. De amarillo hemos puesto los correspondientes a la actividad física. En verde hemos puesto, por ejemplo, de OCA a OCA. En azul hemos puesto hidratación y lavarse las manos con agua y jabón, que es súper importante en estos días. De naranja y con las letras en rojo hemos puesto la casilla entre comillas mala, que son vuelva a la casilla de salida, retrocede a la casilla número 14 o descansa un turno. Y luego, para concluir, de rosa hemos puesto las actividades de vuelta a la calma, como imitar, contar un chiste, bailar, cantar. Bueno, espero que os haya gustado y que disfrutéis mucho con vuestra familia. ¿Qué vidinguillas? Pues ya tenemos nuestro tablero de la OCA. Ahora solo falta jugar y para ello necesitaremos fichas y un dado. Si no tenéis fichas ni dados, nos lo podemos fabricar también en casa. ¿Cómo? Yo aquí me he fabricado dos fichas, una verde y otra naranja. Solamente he cogido un trozo de papel y lo he pintado de estos colores. Y para hacer el dado, que lo tengo aquí, en YouTube hay un montón de tutoriales súper fácil para fabricar estos dados. Así que ya podemos jugar.